Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, hoy hablaremos de la sexta refinería más grande en Estados Unidos, es 50% propiedad de Pemex, propiedad de los mexicanos. Algo que realmente parece insólito, pero además inconcedible e imperdonable, es que Pemex sea dueño del 50% de la sexta refinería más grande que existe en los Estados Unidos, instalada en Texas, la que es identificada como Deer Park, por la que se pagaron 11 mil millones de dólares a la compañía Shell, aduciéndose que esta operación se ejecutó en el sexenio del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, en el año de 1990. Pemex compró el 50% de una refinería en el extranjero, al asociarse con la empresa Shell, en Deer Park, Texas. Esta refinería sigue siendo una pieza clave hoy en día para procesar el petróleo de los mexicanos. El expresidente Carlos Salinas de Gortari fue quien hizo este jugoso negocio, a quien ahora el licencio Andrés Manuel López Obrador siempre lo ha identificado como el jefe de la mafia del poder, cuyo señalamiento lo ha expresado hasta el cansancio en los medios televisivos, radiofónicos y escritos, para que los mexicanos sepan la clase de personas que gobernaban al país desde aquella época. En fin, la refinería Deer Park tiene una capacidad de operación de 360 mil barriles diarios, pero lo grave es que a pesar de que Pemex pagó la millonaria cantidad en divisa extranjera por esta gran refinería, México no recibe ni un solo peso de beneficio, porque simple y llanamente el manejo financiero de esta empresa, en la que Petróleos Mexicanos es socio, es manejada por Pemex Internacional, cuyos recursos son desviados a paraísos fiscales, estimándose por un menor de 2 mil millones de dólares anuales como ganancias. Está la versión de que esta empresa petrolera mexicana, ubicada en Texas, es manejada como la caja chica de la mafia del poder. Esto pocos mexicanos lo saben, porque nunca habían informado al pueblo de México, los negocios que se hacían internacionalmente por los gobiernos anteriores. Las ganancias de Pemex Internacional desde el gobierno de Salinas de Gortari nunca han llegado a México, al menos eso es lo que se vislumbra y refleja en este escenario. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador va a rescatar esta gran inversión que se hizo en el extranjero y que no está dando ningún beneficio a nuestro país. Veamos qué dice el presidente de México al respecto. Estamos atendiendo ese asunto, porque en efecto, esta fue una refinería que se construyó en el tiempo de Salinas y en vez de hacerse aquí se hizo en Texas y Pemex aportó el 50% y Shell el otro 50%. Nada más que en efecto, desde entonces, Pemex no ha tenido utilidad, porque la administración, de acuerdo al contrato, la lleva Shell y han decidido que la utilidad se reinvierta en la refinería. De modo que, desde que se construyó, no ha habido beneficios para México. Si acaso el que se pueda procesar crudo mexicano, pero se vende, como tú dices, al mismo precio o lo compran al mismo precio y en los últimos años hasta han bajado la compra del crudo. Entonces, pero así como eso, tenemos muchas otras cosas. Todavía no terminamos de limpiar. Pero muchísimas cosas se dedicaron a saquear, por eso es el enojo que tienen. Esto lo vamos a lograr con el reconocimiento a la capacidad de los trabajadores petroleros comprometidos con México, que saben hacer las cosas, que ya demostraron que en México sí somos capaces, que sí podemos. En el 2022, con nuestras siete refinerías, procesaremos 1.863.000 barriles de crudo por día, de los cuales obtendremos 781.000 barriles de gasolina y 560.000 barriles de diésel por día. Es la forma en la que recuperaremos la soberanía en combustibles. ¡Gracias!